Estamos con invitado, lo anticipaba Jorge Berreta, que es vicepresidente de ETAT. Muy buenos días, bienvenido, gracias por venir. Buenos días, gracias por la invitación. La verdad que no sé por dónde empezar, Jorge, este tema. Me gustaría empezar por lo menos por la carta esa que ha comenzado respondiendo de algún modo u otro al Ministro de Transporte de la Nación. No se esperaba, evidentemente, eso. No, creemos que las declaraciones son lamentables, inapropiadas, injustas, irritantes. Cuando uno no dice toda la verdad, irrita al otro. Saliendo de cualquier protocolo, y esto lo firmo yo y dejo de lado el detalle, dio mucha bronca. Pero bueno, eso hay que contrarrestarlo con la realidad. Claro, digo, él dijo, entre otras cosas, y esto lo voy a decir respetuosamente, sin poner en juicio la honestidad del Ministro, digo que está muy equivocado, como se decía antiguamente, de bote a bote. O sea, triplicado, dice él. Sí, a ver, la suma de subsidios, primero, ¿qué es el transporte? Porque si no, parece que nosotros fuéramos turismo, o fuera un alzapén, o estaríamos nerviosos, o quisiéramos vivir del Estado. Y no es así. El transporte es una actividad, es un servicio público responsabilidad de los Estados, nacional, provincial, municipal. Y que tiene un costo, la operatividad, el servicio tiene un costo, el viaje tiene un costo que se debe respetar, porque no hay sistema que aguante, y no estamos hablando en esta situación pandémica, ¿sí? Porque esto viene desde la época de Macri, que hizo un desastre en diciembre de 2019, sacándole, dejando de lado el gasoil subsidio, que era a favor de los usuarios de las pymes. Ah, se fue con desastre. Sí, se fue con un desastre en el transporte público del interior, porque siempre preuzaron el AMBA, ¿estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Dicho esto, sí es verdad que se triplicó en algunas provincias, no en Tucumán, en algunas provincias, el subsidio nacional, porque se equilibró con otras provincias que habían tenido beneficios extraordinarios en la época del gobierno anterior. O sea, que nivelaron los subsidios del interior. Esa parte es verdad, pero es una media de verdad. La realidad es que la suma del subsidio provincial más el subsidio nacional de 2019, con el que tenemos en el 2020, aumentó el 27%. O sea que los subsidios no se triplicaron. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente un 27% de lo que fue 2019. ¿Y por qué se había triplicado? Porque la Nación triplicó a esta provincia para equilibrar la discriminación, o la discrecionalidad, mejor dicho, con que había distribuido Macri. Algunas provincias tenían muchísimo más subsidio. Ah, el desequilibrio de Macri buscó equilibrarlo. Equilibrarlo el interior. Claro, había provincias que venían con el SUBE y todo lo demás y que tenían subsidios en forma discrecional. Entonces lo que se hizo, con una gestión debo reconocer, del gobernador Juan Manzur. Me lo dijo cuando lo iba a realizar y me lo ha reiterado hace poco tiempo. Sí, es verdad. No para Tucumán. Para todas las provincias que venían cobrando menos. Digo, el subsidio, este es el dato. 2019 con 2020 en Tucumán aumentó solo un 27%. Listo. La pregunta era, las declaraciones, digo, hablar de que los empresarios estamos peleando para querer ganar, es no estar enterado. Hablar de que no tenemos problemas en los costeos. Lo que no tiene él es información como corresponde. Los costos son públicos. Le digo, en el AMBA están pagando el kilómetro 190 pesos. A valor promedio. El estudio de costos son comparables el de acá con el de Santa Fe, con el del AMBA. Y nosotros estamos siempre un peldaño más abajo en lo que requerimos. ¿Estamos de acuerdo? Estábamos diciendo que el transporte es del Estado y que el usuario no puede pagar el valor real del boleto o del viaje. Entonces los Estados... ¿Cuánto tendría que valer hoy el boleto? No, no lo tengo al número. Bueno, pero mucho más. Alrededor de 100 pesos, 120 pesos. Pero la función del Estado es lo que lograr por el tema de SAPEN o de que somos subsidiados. ¿Quién se subsidia el usuario? Lógicamente, vía empresas. Un boleto debe estar 100, 120 pesos hoy en día. Pero el Estado, y no es lo que estamos cobrando ni lo que estamos recibiendo. El Estado decide, porque es un servicio público bajo la responsabilidad de los Estados, ¿cuánto va a pagar el usuario y cuánto va a compensar los Estados? De acuerdo al subsidio. Estamos totalmente regulados. En el tipo de colectivo, en el tipo de chasis, en los recorridos, en las frecuencias y en todo lo demás. Por eso somos una actividad regulada de un servicio público. Y ellos definen las tarifas. ¿Qué paga el Estado y qué paga el usuario? Dicho esto, digo, es totalmente falso que nosotros queremos ganar. Queremos sustentar las empresas. Cuidar las 3.600 fuentes de trabajo y las 56. Nos tratan como si fuéramos multinacionales que nos vamos y no ganamos. O que queremos ganar más. Está a la vista. Y primero, no es un patrimonio exclusivo de Tucumán. Está reclamando todo el interior. Hay más de 200 empresas que se pueden caer. Entonces digo que es falso. Es erróneo lo del Ministro. ¿Y sabe qué es lo grave de esto? Primero estaba muy nervioso con sus declaraciones. Segundo, la sociedad entiende que nosotros queremos ganar cuando lo único que queremos hacer es mantener el servicio. Y estamos endeudados exponencialmente. El transporte a ida es una bola de nieve de endeudamiento. Y no solo eso. Porque con los dichos del Ministro, con mucho respeto lo digo. Entiendo que si informan así al señor Presidente y al Ministro de Economía, van a tomar malas decisiones. Digo, le voy a mostrar un cuadro. Sí, que lo ponemos también en pantalla, pero usted te lo puede ver tranquilo ahí. Sí, 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 lo ponemos en pantalla. A ver cuál es. El titulado cuál. Está titulado Compensaciones Terrifarias AMBA versus Interior. Ahí está. A ver, la unidad... Esa es. Sí. No. Sí. ¿Ese es? Sí, sí, sí. Ahí está. Acá lo tenemos la distribución de los subsidios. Sí. Y decimos que le hacen tomar decisiones erróneas. Si el Ministro informa, como habló en Tucumán, seguramente el Presidente está tomando decisiones en base a lo que dice el Ministro y totalmente erróneo o falso. Y es su funcionario, claro. Claro. ¿Quién le va a informar al Presidente? El Ministro. ¿Quién le va a informar al Ministro de Economía para tomar decisiones? El Ministro. Y si dice lo mismo que dijo en Tucumán, no solo está hablando mal de los empresarios, que lo único que queremos hacer es sustentar actividad, sino está perjudicando al usuario, está perjudicando al comerciante, al trabajador del comercio, a las industrias, a las pequeñas fábricas, a todos los usuarios, directa o indirectamente, a toda la sociedad porque todos dependemos de algo con el transporte. Esto es muy fácil. Lo que ven acá arriba, en el AMBA, es lo que cobraron mensualmente el AMBA, digo, Área Capital, Cava, más Gran Buenos Aires. Claro. Y esto es lo que cobró el Interior. Un promedio del 18%. El 82% de los subsidios quedan en Buenos Aires y el 18% en el Interior. Promedio, ¿no? Los meses que lo cobramos. El interior cobra, el AMBA cobra al día, ¿no? Sí. Está en el cuadro, acá no alcanzó a ver octubre. Si nosotros vamos a mayo, porque estas son compensaciones tarifarias mensuales. Si nosotros vamos a mayo, no cobramos. ¿Quedó caído ese? Quedó caído con una cosa, aunque no es una locura, que es irrazonable, perdón, injusto y que perjudica a toda la sociedad del interior. ¿Por qué no cobramos? Porque dice que se firma por cuatrimestre. A mi entender, el año tiene tres cuatrimestres y mayo es uno de los meses del cuatrimestre. O sea que este subsidio no lo cobramos. Si usted ve acá... O sea que cada recambio de cuatrimestre corre el riesgo de perder. Bueno, está bien, pero se ve que en el AMBA el federalismo quedó allá. Y esto, quiero decirlo con mucho respeto al presidente de la Nación, que tanto en los medios como presencialmente estuvimos reunidos en alguna que tuve que participar, habló del federalismo. Y creemos que había dado un paso inicial y creemos que ahora, si él seguía por lo que dice el ministro Meoni, y realmente lo va a hacer equivocar. Entonces pido, pido que reflexionen, que veamos, estos son datos duros, esto no es invento, esto no son palabras de verdad. Digo, y en octubre, ¿cobró el AMBA? Sí, ya cobró. ¿El interior cobró? No cobró. Hay un acta, digo, y a nosotros tenemos primero congelado el subsidio y segundo, vamos a perder dos meses del año de percibir subsidio. No dos meses completos según lo que dicen, porque todos los días cambian la información, el ministro no, y el área de él. A nosotros no nos compensan mayores costos. Mientras que al AMBA sí. El AMBA tiene el 57%, creo que eso lo tengo en otro cuadro. A ver, otro cuadro. 57% para... ¿Con qué título? Ya le digo. Cuadro comparativo de flota. Ahí está. A ver, para respaldar lo que digo en este número, esto no son palabras de Berreta ni de la asociación. Tiene 18.150 unidades el AMBA y 13.420 el interior. ¿De acuerdo? Total de 31.570. El 57% de la flota la tiene el AMBA, que es más o menos el divisor, la ecuación... Y el 43% el interior. El AMBA se queda con el 82% y no solo eso, sino que no están congelados los subsidios. En relación, económicamente hablando, en relación a los porcentajes, hay un favoritismo muy grande para el AMBA. Hay una discriminación al interior. Porque es un 43% y... Y tenemos el 18% de los subsidios. En los meses que lo cobramos. Porque encima habría que hacer la cuenta y descontarle mayo y octubre que no lo tenemos. Fíjese esto, lo que pasa es que Dios está en todos lados y atiende en Buenos Aires. Hay otro cuadrito al director. El último le pedimos a la producción. Que es el de... Dice AMBA arriba. Sí. El tercer cuadro. Este. Ese es. Bueno, yo se lo voy a resumir, no lo voy a leer todo. Bueno, sí, resumen. Acá, el Ministerio de Transporte de la Nación. Sí. UTA. UTA. Sentado UTA a la mesa. UTA Nacional. Y las cámaras de empresarios cerraron en un acta complementaria para no quedar tan expuesto. Que el aumento salarial del 30% y el bono de 20.000 quedan compensados por el tema de la estructura de subsidios que tiene que se llama mayores costos. No se hizo en el acta original, sino se hizo un acta suplementaria. Dice, las cámaras de AMBA, Nación, en realidad el Ministro Meoni, y UTA, que acá también está UTA, acordaron que le reconocen los mayores costos por el aumento salarial. ¿A quién? A AMBA, Capital Federal de Gran Buenos Aires. El interior sigue marginado, ya que los subsidios son congelados. Digo, esto nos perjudica a todos. ¿Quién más quiere preguntar? No, está bien, la verdad que me deja sorprendido. La pregunta por los tiempos de la televisión, ¿cómo sigue desde hoy esto ahora? ¿Cómo va desandando el camino para buscar una solución? Porque se dice que se va a bajar el monto, cae el monto, pasa con una... A ver, nosotros son 12 meses al año de compensación tarifaria, ya en mayo no lo cobramos. Según uno de los funcionarios de transporte, el doctor Espeja, había 4.000 millones para el interior en el último cuatrimestre. Parte del cuatrimestre que no se pagó es mayo. Por lo cual no lo sabemos porque ya creemos o tenemos información que han distribuido discrecionalmente a alguna provincia 200 millones. Sí, eran 6.000 y pico... Sí, no, ya esos 6.000 y pico no están, 4.000. De los 4.000 creo que se adjudicaron 200 millones en algunas provincias que lo necesitaban, que seguramente legítimamente lo han utilizado. O sea que quedan 3.800 millones para un cuatrimestre nuestro. Porque nosotros veníamos mes tras mes y nos faltaría cobrar, que hay figura cobra a 2 septiembre que reemplaza a mayo. Tan fácil como es. O sea que la provincia de Tucumán, el sector de Tucumán del transporte, va a dejar de percibir anualmente en este año 250 o 235 millones de pesos que mucha falta nos hace. Y que son parte del endeudamiento que tenemos. ¿Puede haber despidos, cierres de empresas en el área que le compete? ¿Cómo lo ve, Jorge? A ver, nosotros no queremos despedir a nadie. Eso es otro tema. El señor que habló de los costos, el señor, correspetuosamente lo digo Meoni, parece que no tiene en cuenta que no percibimos ningún beneficio ni de ATP ni de ninguno a la productividad y que mantuvimos el 100% de las fuentes de trabajo y le pagamos el 100% de los salarios, ya que nunca se acordó ninguna rebaja. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros no queremos despedir. Lo que pasa es que de no cambiar esta política de transporte, nación y provincias, porque ahora tiene que jugar provincias y municipios, de no cambiar, las empresas se van a caer. No es que vamos a despedir. Se va a caer la empresa y los trabajadores se van a quedar sin... Por cierre de empresa. Claro. A ver, nosotros no despedimos a nadie, le pagamos el 100% de la gente, utilizamos un promedio del 45% del personal y sin... Está a la vista, sí nos retrasamos, pero le pagamos a todos. Entonces es injusto esto que dijo Meoni y ¿sabe qué me hace pensar? Si esto le dice el presidente, vamos mal. A ver, porque no es la realidad. Él le dirá al presidente, mire, Lamba, está pasando una primavera, verano, estoy hablando del sector del transporte, una primavera, verano, importante. Legítimamente, porque tiene subsidios por compensación de baja de tasa. Claro, lo que están mal son ustedes, no ellos. Claro, ellos están bien, pero es legítimo lo que perciben. Ahora, yo me hago... Y nosotros, y el interior, ¿qué somos? ¿De otro país? Y yo valoro todos los esfuerzos que hizo este gobierno. Yo estoy muy preocupado porque si los informes que le pasan al señor presidente, al cual le pido, si le llega a llegar la nota, que nos cite, que nos convoque, como fue la UIA, como fueron otras gremiales y empresariales, porque la información al menos es errónea. Al menos es errónea. El interior está sufriendo. Y si hay que sufrir, nosotros estamos dispuestos, lo venimos haciendo, endeudarnos. Lo que pasa es que ya no hay cómo endeudarse, no hay cómo mantener esto. Ahora, si tenemos que sufrir, y suframos un poquito todo, no es justo que sufra el interior nada más. Estoy hablando en materia de transporte, ¿no? No es justo que un boleto acá tenga que costar 100 mangos, o 100 pesos, si no vamos, y allá está subsidiado el 80% del viaje. Porque, ¿qué es esto? Esto no es sapel, no es nada. Es el valor del viaje y el transporte responsable del Estado, una parte la fija hacia el usuario y otra al Estado. Esta es la realidad. Jorge, te agradezco mucho que hayas venido. No, por favor. Vamos a seguir tratando el tema, obviamente. Muchas gracias. A ustedes.